Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a ver un apartado nuevo en el canal En este caso sería de Pokémon Battle Revolution En específico la DS Battle Mode O el modo de batalla de DS Lo primero que haremos será entrar al modo Seleccionamos nuestra partida guardada del juego Y aquí nos dice que podemos conectar consolas de Nintendo DS Ojo, ojo aquí No importa si es DS, DSi o 3DS No importa las gamas o las diferencias que hay New 3DS, 3DS XL, DSi XL, la que sea No importa Así que vamos a dar en Inicial Aquí lo que va a hacer es emitir la conexión En este caso estoy agarrando a mi consola 2DS Vamos a irnos al apartado de menú principal Y aquí donde dice We Connect Le vamos a dar O vamos a seleccionar Y si se dan cuenta ya seleccionó nuestra consola O ya la reconoció Ahora Necesitamos de por lo menos dos consolas Aquí tenemos otra Y vamos a Connect Connect to Wii Y ahí tenemos ya las dos consolas Vamos a poner Start Y vamos a poner Start Puede haber dos opciones de juego Sería de dos jugadores encontrados O más bien batallar contra dos personas Entre dos personas O un torneo El torneo es cuando son cuatro consolas ¿Vale? Vamos a seleccionar ahorita esta opción Nos pide que es el que Coliseo Vamos a poder elegir O cuál es de tu preferencia Vamos a seleccionar este Y ahora vamos a establecer las reglas Las reglas de batalla Puede haber Vamos a ver El tipo de estilo doble Puede haber Simples, dobles o mixtos Y en cuanto a reglas Puedes poner cualquier regla O el de nivel 50 Todos a nivel 50 O alguna regla personalizada Y aquí podemos personalizar las restricciones Vamos a poner Confirmar Vamos a seleccionar en nuestra Wii Las consolas que queremos Que queremos Vaya, hacer la batalla Aquí está cargando La batalla Y aquí es donde vamos a seleccionar ¿Y cómo va a ser? La siguiente forma de seleccionar Sería con nuestra consola Los Pokémon que vamos a Querer Estar en la batalla Y le ponemos Enter Vamos a hacer la prueba Con tres Pokémon nada más Con los cuatro más bien Es más, con dos nada más Con dos para que no sea largo el video Y ahí confirmamos los dos Ahora, ¿cómo es el modo de juego? El modo de juego no va a ser La selección en la Wii Va a ser desde la selección En la consola Tanto en esta Como en la que tenemos acá atrás Solamente que las cinemáticas Si se van a estar viendo En En la Wii Vale, vamos a esperar A que termine Vamos a seleccionar Ahí está Con qué Pokémon Y vamos a seleccionar el otro Listo Ahora tenemos que seleccionar Vaya en la otra consola Vamos a hacerlo Lo más rápido posible Y recuerda que si te gusta Este tipo de contenido Me ayudarás muchísimo Con tu suscripción al canal Para llegar a esos mil suscriptores Tu like al video Y recomiéndalo Si te está gustando Este tipo de juegos Puedes aprovechar Si los dos Si invitas un amigo A tu casa Y alguno de los dos Tiene una Wii Pueden aprovechar Este modo de juego Está muy entretenido Y toda la cinemática La vas a poder ver Desde la Wii Y si te das cuenta Nos dan algunos detalles estadísticos En la parte de arriba De la consola Y nos da La opción de batalla Vamos a ver ¿Qué es lo que va a hacer Charizard? Y atacó muy bien Y también es Charizard Y Charizard contra Claferry Y también aquí tenemos Aprovecha aquí Te voy a dejar una Una este Su etiqueta Para que puedas ver Otros tipos de contenidos En tutoriales de Pokémon También date una vuelta Por mi canal Hablamos de Pokémon Fortnite Fifas Tenemos ahí Modos carreras Tenemos ahí también Algunos tutoriales de Pokémon Y pues Las transmisiones en vivo De Fortnite Y creo que esto Lo vamos a dejar Hasta aquí Vamos a ver Este último movimiento Si no terminamos El video aquí Vale Espero que les haya gustado Espero que Les haya Haya sido de ayuda O Más bien Espero que les pueda ayudar Este video Nos vemos en un Próximo Tutorial Hasta la próxima Hasta la próxima